...las noticias, Ale, para el mundo del fútbol. ¿Qué dirá el hincha de Independiente? Y el hincha de Independiente está dividido, Dani, porque Carlos Tevez va a ser entrenador del Rojo. Sí, esto se confirmó anoche. Seguro te fuiste a dormir temprano y no lo sabías. Seguro te levantaste y lo chequeaste en el celu o no, o te estás enterando ahora. Carlitos Tevez dejó todo acordado anoche y hoy va a ser oficializado como técnico de Independiente. Cuidado, hasta podría dirigir la práctica con vistas al partido el fin de semana frente a Vélez. Sí, partido clave, Vélez está complicado también. Es un duelo de necesidades. Exactamente, Independiente complicado con el descenso, lógicamente arrancó una cuenta regresiva. Tevez se tiene fe, Tevez convenció a los dirigentes de Independiente. No era el candidato natural, el candidato natural era Holland. Holland les pidió a subir en diciembre con un nuevo ciclo. Independiente necesitaba ahora un entrenador. Pasaron de largo otros como Gaby Milito, lógicamente con presente en Argentinos Juniors, y apareció con fuerza el nombre de Carlitos Tevez, con experiencia en Rosario Central, habiendo dado rodaje a algunos jugadores, pero por sobre todas las cosas sorprendió a la dirigencia por el conocimiento del plantel. Van a cerrar todo ahora, en horas de la mañana, y seguramente lo van a presentar a la tarde, y va a dirigir la práctica de Independiente. 7.17, tenemos mucho más para contarte. Hasta las 10 aquí en Tele 9.